Hola que tal, un saludo muy especial para todos nuestros suscriptores, suscriptores en general, bienvenidos a vuestro canal Bueno, vamos a hacer la prueba de sonido Recuerden que tenemos aquí 33 microfaradios, 10 microfaradios, 4 microfaradios y 1 microfaradio ¿Cuál es el objetivo del video? Que podamos ver y escuchar Que entre menos microfaradios tenga un filtro o un condensador Va a permitir mayor paso de frecuencias bajas ¿Cuál es el objetivo del video? Que podamos ver y escuchar Bueno, aquí ya lo tenemos, le he puesto una bobinita debajo Recuerden que son 3 parlanticos del mismo tamaño Voy a usar este como bajo, medio y alto Le he colocado una bobina, luego le doy los milijemprios Condensador de 10 microfaradios, condensador de 1 microfaradio Vamos a darle sonido ¡Suscribete! ¡Suscríbete! Entre menos microfaradios tenga un condensador, la frecuencia va a ser mucho más alta, da la impresión de que perdiera el sonido, de que no se escuchara, pero no, él se escucha, simplemente que va a captar unas frecuencias que no son tan fáciles de escuchar, pero bueno, él las va a ir resaltando y esto es como si fuera un trío, tres personas cantando con diferentes tonos de voz, pero cuando se unen el sonido es agradable, es armónico. Bueno, ahora sí chao, un abrazo para todos y donde quiera que estén se me cuidan, chao.